Comienzo a la jornada de introducción a la construcción off-site. Como bien sabéis, son dos sesiones, esta primera de hoy y otra el 30 de noviembre. En el día de hoy tenemos con nosotros a Rafael Luna, que es del Consejo General de Arquitectura Técnica de España, y después tendremos a Juan Carlos Cabrero y a Lucas Galán, que harán las ponencias que en el programa venía. Entonces, sin más, presento a Rafael Luna para que nos dé la bienvenida. Muchas gracias, José. Bienvenidos a todos y a todas a esta jornada de introducción a la construcción off-site, como dice José, que se ha establecido en dos días, la de hoy y la del 30 de noviembre. Estas jornadas son frutos de las acciones que estamos iniciando desde el Consejo para intentar dar, además de la difusión, formación a nuestros colegiados, para que también a la vez den el mejor servicio a la sociedad y hagan su trabajo lo mejor posible. Agradecer también, en primer lugar, al Colegio de Madrid su disposición para colaborar en estas jornadas. Son ellos, en definitiva, los que la dan contenido. Y también felicitarlos por ese curso de especialistas en construcción industrializada, que tienen ya recorrido con ellos y que tienen bastante éxito. Son pioneros en este tipo de formación y yo diría que casi los mejores. Así que, desde el Consejo, nuestra felicitación y nuestra enhorabuena al Colegio de Madrid. Por dar, simplemente, unas pinceladas, pues bueno, con este tipo de construcción se moderniza el sector de la construcción. Se reduce, tiene beneficios como la reducción de plazos, la mejora de la calidad, mejora el ciclo de vida de los edificios, reduce los accidentes y también facilita la incorporación de tantos jóvenes como la mujer al sector de la construcción, al hacerlo, de alguna forma, más atractivo. Es un entorno, el entorno de fábrica es más atractivo que el entorno actual de la obra tal y como la conocemos. Nosotros, como arquitectos técnicos, creemos también que somos los mejores, los más cualificados, tanto por competencia como por atribuciones, para gestionar este tipo de obra, tanto en la parcela como en el proceso anterior de la fabricación, en la propia fabricación. Así que, sin más, os dejo con los dos ponentes que vienen a continuación. Son dos grandes expertos. Uno es Juan Carlos Cabrero, que es el coordinador del curso de Madrid. Y, en segundo lugar, Lucas Galán, que es el director de productos e innovación de Ney Noron. Así que, sin más, paso la palabra a Juan Carlos. Muchas gracias, Rafael. Pues, Juan Carlos, si quieres activar la cámara. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Se me escucha, se te ve. Y si quieres comenzar a compartir pantalla, ya está todo preparado. Genial. Vamos a ver un segundito. Vamos a tratar de maximizar esto. Sí, se me está. Parece que la conexión... Todavía no se ve en grande. Ahora. Ahora. Perfecto. Se ve bien. Pues, a ver un segundito que voy minimizando estas cosas. Bueno, ante todo, agradecer al Consejo General de la Arquitectura Técnica el interés, el entusiasmo y, bueno, los medios que está poniendo a la disposición de la mejora de este sector y, en este caso concreto y particular, que hoy nos ocupa en la industrialización de los edificios. La industrialización es algo que es consecuencia directa de nuestro entorno, de los tiempos en los que vivimos, de la mejora de las prestaciones de los edificios, de esa escasez de mano de obra que tarde o temprano nos va a implicar o va a implicar el, digamos, cambiar la forma en la que hacemos las cosas, temas medioambientales, prestacionales de los edificios. Entonces, hay un montón de factores que están empujando hacia esa industrialización y hacia ese uso de componentes industrializados, de digitalización. Yo siempre empiezo este tipo de eventos o cuando uno habla de qué es esto de la industrialización. Porque, como vamos a ver en diferentes países y diferentes contextos, pues a esto se le llama de una forma o se le llama de otra. Como lo que definimos como la construcción industrializada, los sistemas constructivos industrializados, tradicionalmente, pues como vemos ahí, eran esos sistemas en los que los componentes entran a formar parte de un sistema para construir un edificio que son fabricados industrialmente en un lugar distinto al emplazamiento de la obra y que posteriormente son trasladados a esta para ser montados y ensamblados. Si nos vamos a esa cuarta revolución en la que vivimos, donde tiene la trascendencia que tiene, que es enorme la digitalización, la comunicación, internet, las cosas, pues vemos esta definición, se nos queda algo corta y hay que verlo desde un punto de vista más holístico. Estamos haciendo productos, pensando en el cliente, con herramientas digitales, ese enfoque en el cliente, esas herramientas digitales, esa industrialización, plataformas de producto que hablaremos en la siguiente jornada, la automatización, la logística avanzada, ¿no? Esa logística avanzada, pues ya de por sí, cuando estamos industrializando edificios, estamos utilizando componentes que son de gran tamaño, peso, que son complicados de transportar. Bueno, aprovechamos el contexto actual con todas esas herramientas digitales de lo que podemos llevar ahora mismo en un móvil, que es un Google Maps, pero digamos mucho más vitamin, con muchas mayores prestaciones, ¿no? Haciendo un seguimiento de los camiones, sabiendo perfectamente qué recorrido se va a hacer, coordinando esa logística, o sea, las herramientas digitales y esa época en la que vivimos da un mayor empuje a esta industrialización y a las posibilidades de hacer cosas con componentes industrializados. El control de calidad, ¿no? Pues el control de calidad también unido a esa digitalización y poder ir haciendo procesos de mejora continua. Esta definición es la más, el llamar a esto construcción industrializada, es lo que se está, esto así es como se define, pues, en nuestro contexto de la Unión Europea, Estados Unidos y, bueno, en algunos países más es la definición mayoritaria en el mundo, aunque luego veremos que hay alguna más. Este es un pantallazo, pues, de eso que estamos hablando, de un profesor de nuestro curso de industrialización, que es Jerker Lessing, que es también profesor en Stanford y durante muchos años ha sido director de innovación de Boclock y, bueno, es un referente en la industrialización y, bueno, pues cuando nuestro curso enseña esto, pues así lo define, ¿no? Claro, aparte de esa visión holística y de esa definición tradicional y ese establecer procesos de mejora continua, pues claro, pues cada compañía, cada, dependiendo del contexto y las circunstancias materiales, la compañía, qué tipo de edificios va a construir, qué enfoque de producto plantea, pues pondrán más recursos en unas áreas o en otras de todas estas que acabamos de hablar, ¿no? Y, como es lógico, en un contexto de industria, pues estableceremos esos procesos de mejora continua, es el enfocarnos en el mercado, planificar procesos, la prefabricación, o sea, lo que es la construcción off-site, mantener relaciones de larga duración con esos clientes, ¿no? El que no lleguemos y cada promoción aparecen nuevos arquitectos, nuevos ingenieros, nuevos aparejadores, nuevas contratas, y que ese know-how y ese conocimiento que hemos aprendido a la hora de construir un edificio se nos pierda y otra vez todos empezamos desde cero, incluso esas relaciones humanas que se establecen, conociéndonos todos nuestros puntos más fuertes y nuestras debilidades y trabajando todos en equipo, pues el ir mejorando de una obra a otra, ¿no? Claro, cuando vemos estos esquemas, ¿no? De asignar recursos a unas áreas u otras, también nos podemos dar con una paradoja, ¿no? O con algo, digamos, interesante y curioso, que puede ser que uno ve una empresa, una constructora muy digital y con un departamento BIM excelente, con un departamento de estudios coordinado con ese departamento BIM, con departamento de industrialización, con un departamento que está haciendo una planificación y un link construction, o sea, esa empresa, aunque igual exteriormente ese edificio parezca que se está construyendo de forma tradicional, esa empresa ya tiene un grado de industrialización muy alta en sus procesos, en su tecnología, en su manera de organizarse. Lo siguiente ya es el uso de componentes, pero hay muchas cosas que pasan. O sea, yo cuando escucho esa frase de que construimos como los romanos, pero con menos audacia, o que este sector no avanza, no, este sector avanza, y este sector, claro que ha mejorado la productividad durante los años. También sucede que en nuestra industria es difícil lo de medir la productividad y las mejoras de productividad, pero claro que uno entra en una constructora o en una promotora ahora mismo y ve notables diferencias a nivel tecnológico y organizativo que unos años, que por ejemplo, los que ya tenemos unos años, pues lo que nos encontramos en este sector cuando salimos de la universidad. Pues eso de esta logística avanzada que os comentaba, pues emplear todas las tecnologías para hacer el seguimiento de esos componentes. Esto es, por ejemplo, estas imágenes que vemos, pues es como el control de calidad en fábrica de los materiales, como un escáner va descartando las maderas y la madera que no sirve para hacer CLT, como por ejemplo, en una fábrica de componentes 3D, pues se lleva un control de calidad pues similar al que se lleva en la fábrica de cualquier otro producto industrial. En este caso estaríamos viendo una imagen de la fábrica de Toyota en Japón de viviendas industrializadas. ¿Control de calidad en obra? Pues también, ¿no? O sea, con todas estas herramientas, con esta conectividad, el ser capaces de transmitir a la fábrica lo que nos está pasando en obra, es otro, es ese salto que estamos dando en esta cuarta revolución industrial, Pues el seguimiento de los componentes, sabes cuándo te tiene que llegar, o sea, pues si tienes que montar, hacer un montaje de componentes, montar un edificio en el que vas a tener pilares, vigas, paneles de fachada, losas de forjado, todo eso, pues ser capaz de coordinar la logística de todo esto. Pues claro que ahora mismo, en el contexto actual, estamos mucho más preparados. Fabricación digital, la robótica, es otra de las tendencias, asociada, pues ya no únicamente a eso de la crisis, la mano de obra cualificada, sino también a la búsqueda de edificios con mayores prestaciones, a poder hacer cosas que de otra forma no se podría hacer, pero que eso a su vez dé un valor, de un valor real y tangible al edificio, no que sea un capricho, de decir, vamos a hacer lo que, por una cuestión, sino que realmente somos capaces de hacer un producto de mayores prestaciones. A ver, la fabricación, pues está claro, digitalización, construcción industrializada, la robotización, de todos estos procesos. Esto es un, pues como empleamos, o como se emplean los robots, pues para hacer paneles de SteelFrame. Esto es una empresa Digital Building Components, que es del grupo DPR, es el principal contratista en California, y bueno, pues como parte de su modelo de negocio es su división de industrialización de los edificios. Bueno, pues estamos viendo cómo se robotizan esos procesos y nos llevamos a fábrica una parte importante de la carga de trabajo de obra. Más de lo mismo, o sea, como esto queda grabado y se va a subir a la cuenta de YouTube del Consejo, pues también voy a ir dando referencias para que quien esté interesado, que seáis muchos, pues podáis ir indagando y podáis ir viendo cómo cada vez se están robotizando más todos estos procesos. Aquí os dejo un seminario que me parece también muy interesante, de Stanford, de una tesis doctoral sobre robots en la construcción y cómo se van estudiando qué mejoras y qué robots hay en el mercado. Definimos qué es la construcción industrializada y tenemos que digamos que clasificar los sistemas constructivos, porque esto de la industrialización no hay un blanco o un negro, no hay un industrializado o industrializado tradicional, sino que hay matices y dentro de esos matices, pues claro, pues dependiendo del grado, de la proporción de componentes industrializados, pues tenderá a ser ese edificio con un mayor grado de industrialización si hablamos en términos cualitativos o con un mayor índice de industrialización si estamos empezando a pensar ya en términos cuantitativos, en medirlo, en asignar números. Esto, los españoles hemos sido pioneros en esto, o sea, y además es algo de lo que uno, a mi juicio, tiene que estar muy orgulloso, ¿no? Cuando uno ve los trabajos que hicieron José Antonio Fernández Ordóñez, Julián Salas y todo el equipo de seminario de prefabricación desde la Politécnica de Madrid y apoyados por la Fundación Juan March, en el año 74 y consecuencia de las investigaciones que hicieron alrededor del mundo, pues salieron ideas que ahora mismo, pues cuando en otros países medio inventan o copian o aprenden, parece que estén descubriendo la pólvora, nosotros lo tenemos ahí, ¿no? Esos son los grados de industrialización, los índices de industrialización y en el fondo la idea que subyace de todo esto más allá de calcular, por el cálculo pues suele hacerse o por tiempos o por costes, ahí, tiene su estudio ahí en Singapur, claro, ahora mismo el entrar a calcular todo esto digamos de una forma cuantitativa puede hacerse por los medios digitales de que disponemos, ¿no? Puede hacerse ahí quien está trabajando sobre eso. Yo la idea que me quedo de estas gráficas es que dependiendo del dónde, del para qué y el cómo del edificio, dependiendo de lo que va a hacer ese cliente, dependiendo de factores también como el real estate, habrá un punto que será ese índice de industrialización coste óptimo en el que tanto industrializar de menos como industrializar de más es más caro y ese punto es el que nos va a dar contabilizando pues costes directos, costes indirectos, toda la serie de factores que afectan a ese proyecto que tenemos encima de la mesa, pues ese punto de industrialización coste óptimo es el que será el que nos defina cómo ha de ser el edificio. Os dejo, a la derecha estamos viendo ese gráfico de esos estudios que se hicieron en España a finales de los 60, años 70, principios y aquí al lado, aquí a la izquierda, abajo a la izquierda, pues es un documento del Politécnico de Zurich y a RUP de hace cosa de dos años en el que habla evidentemente de construcción industrializada, la manera de llamar a esto y de grados de industrialización. A partir de ahí, de ese concepto de punto óptimo, de que esto no es un blanco ni es un negro, de que esto la rueda ya está inventada, lo que hay que ver es si la rueda la hacemos de acero, la hacemos de titanio o la hacemos de carbono, pero conceptos fundamentales vienen ya de muy atrás y cómo pues analizando cada edificio vemos si la parte industrializada o la parte tradicional van a tener un mayor impacto en coste, en plazo, en directos, en indirectos, todas estas cosas. Ahí pongo como referencia pues un libro también muy recomendable de estrategias para la industrialización de la construcción, esto lo publicó el Torroja hace cosa de diez años, también de Julián Salas, en el que con un proyecto de pitch arquitectos pues bueno, estudiaban costes de un edificio tradicional frente a un industrializado de similares características. Esos mismos grados de industrialización pues también los podemos ver en los componentes, en este caso a la izquierda tenemos un componente un baño 3D y con un grado de industrialización muy alto mientras que a la derecha lo que vemos es ya un kit de baño y entre medias pues tendríamos un baño con componentes 2D para armarlo en obra. Al final todo es hacer números y ver qué es lo que entre un extremo y otro ver también qué es lo que más se ajusta a nuestro proyecto con sus pros y sus contras. Un poco ahondando en esto de qué es esto de la construcción industrializada, de cómo se llama las cosas, recomendar un webinar del Imperial College de hace unos años y pues que también es muy interesante tratan sobre estos temas a nivel internacional y cómo aparecen un montón de nombres, terminologías, cómo dependiendo del país, dependiendo de cultura, antecedentes, estamos en un lugar o estamos en otro. Aquí dejo digamos referencias a artículos científicos de donde vienen todos estos todos estos nombres. Este, como os comentaba antes, pues en el contexto actual europeo y como veremos también en Estados Unidos el término construcción industrializada a grados de industrialización es lo que procede. Estados Unidos, pues industrialisconstruction, o sea, construcción industrializada es lo que vemos arriba el el nombre que se le viene a dar al foro de Stanford que es digamos el evento principal a nivel mundial académico. Es una vez al año, viene a ser en febrero, marzo y desde luego es altísimamente recomendable. Y luego emplean mucho el término modular. Modular entendiendo no y ahí es donde aparece el lío. No en cuanto a que el edificio sigue una modulación en cuanto a una medida fija que es la que define la geometría del edificio sino que ellos al modular lo llaman a los componentes 3D. Entonces ellos mismos después se dan conocen su error pero coloquialmente se llama también lo emplean como el modular construction. Bueno, ¿por qué para ellos la construcción industrializada ya directamente es el modular el 3D digamos el grado de industrialización más alto? Pues porque para ellos el steel frame no es ninguna novedad el balloon frame el platform frame el construir con componentes no es nada nuevo probablemente es nuevo el fabricar esos componentes con robots y tecnología digital como hemos visto antes abajo a la derecha pues hay un pantallazo de una película de Buster Keaton que se llama One Week creo que es de los años 20 del 21 del siglo pasado en el que el personaje compra una casa por correo por correspondencia y le llega a la casa y la película esta de Buster Keaton trata sobre sobre cómo monta la casa y la vemos ahí que tiene ellos pues se quedan en ese industrial de construction y en el modular porque el resto ya es asimilado o sea el steel frame no es nada nuevo claro Reino Unido y aquí nos aparece el lío los modern methods of construction si vemos todo ese conjunto de 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 conceptos ideas que terminan que es a lo que ellos llaman modern methods of construction pues vemos que se parece bastante por no decir que es que estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de modern methods of construction o de construcción industrializada han tenido el acierto de de que el gobierno ha puesto muchísimo interés y recursos en empujar esto desde el punto de vista de que de de optimizar recursos públicos a la hora de 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 atacar el problema de la necesidad de vivienda de las infra de crear infraestructuras públicas de de hacer un montón de cosas y esto de la industrialización de los edificios lo están lo están apoyando muchísimo vemos que igual que nosotros desde hace pues cerca de 50 años tenemos esa idea de los grados de industrialización y de que esto no es un blanco un negro ellos hacen una serie de categorías hasta siete categorías dividen entre lo estructural y por otro lado van los componentes como baños o sea es una definición de unas categorías que tienen también sus defensores y detractores a mi juicio y esto es casi la única opinión subjetiva porque como veis el resto voy referenciando a documentos y papers y todas estas cosas necesitan darle una vuelta a todas estas categorías para sobre todo ser capaces de llegar a eso que se llega que es el tener la idea clara de esos puntos óptimos y que todas esas categorías tengan una coherencia lineal eso de tratar de ponerle un número y llegar a ese sistema constructivo óptimo para cada operación para cada edificio para cada función tal también le dan también arrancan en este tema estos últimos años y ellos pues tienen su índice que lo hacen calculando por costes esta slide pues un poco contar pues todo lo que ellos están haciendo ahí o sea desde el enfoque en plataformas eventos el ministerio de vivienda volcado con ellos pues eso es en lo que realmente nos superan en lo que es la colaboración público-privada o sea hay cosas que para el principal cliente del sector inmobiliario del sector constructor es el Estado y el Estado aunque solamente actúe como cliente sin necesidad de andar subvencionando cosas pero sencillamente con que cambie su enfoque como cliente está generando una industria y como decía ahí vemos la antigua ministra de vivienda Esther McVeigh decía vamos a industrializar para facilitar el acceso a la vivienda especialmente los jóvenes y los no tan jóvenes y para crear una industria competitiva y exportadora de componentes industrializados de alto valor o sea y ahí el Estado y la colaboración público-privada es un es un es un es un factor fundamental el ¿cómo se llama esto también en otras partes del mundo? pues PPBC Prefabricated Prefinished Volumetric Construction esto es Singapur bueno Singapur pues los componentes 3D ahí también tienen una colaboración pública o privada impresionante muy orientada a facilitarle el acceso a la vivienda a sus ciudadanos y bueno pues ahí todo lo que es las regulaciones normativas se han enfocado a a promover esta industria de alto valor añadido clasificar sistemas si me excedo de tiempo porque tengo muchísimas cosas que contar me avisáis 5 o 10 minutos antes porque tengo tengo aquí una presentación muy larga ¿cómo clasificaríamos los sistemas? pues una manera es la geometría de sus componentes ¿no? 1D 2D 3D dependiendo de si ese 1D son elementos lineales 2D paneles 3D componentes volumétricos ¿no? vemos pues eso pues diferentes formas y diferentes geometrías que pueden tener estos componentes y bueno dentro de toda esa cantidad de tipos y sistemas constructivos pues podemos ir clasificándolos de esta forma ¿no? voy dejando referencias a vídeos es interesante sobre todo pues ver cómo se está moviendo los últimos años ¿no? estos serían componentes 3D a la izquierda pues tenemos Neoblock que son también participantes y empresa colaboradora en el curso de industrialización a la derecha Radurban pero vamos igual que Radurban el mercado del modular y los componentes 3D en Estados Unidos es un mercado emergente sobre todo costa oeste sobre todo en esos estados donde la mano de obra la crisis de la mano de obra está llegando a unos efectos muy está teniendo consecuencias muy fuertes ¿no? y luego pues en la construcción por componentes compatibles eso pues el 1D 2D 3D en edificios de oficina en hospitales o sea estamos viendo cómo combinar esos componentes cómo construir más rápido construir mejor construir de una forma ordenada mejorar la seguridad claro vemos cómo más formas de clasificar esto por ejemplo estamos viendo ahora mismo la clasificación que se hace en Hong Kong el doctor Wei Pan pues esto es una clasificación muy parecida a esa española que os he enseñado al principio o sea un nivel 1 en el que tenemos un bajo grado de industrialización un nivel 2 en el que ya tenemos bueno no hay sin componentes volumétricos o sea sin componentes 3D tendríamos el 1D y el 2D con componentes 3D como baños en el nivel 3 o sea tendríamos pilares vigas paneles baños industrializados podríamos tener componentes de instalaciones y ya entre el 60 y el 90% de construcción offsite pues tendríamos en el nivel 4 donde ya estaríamos hablando de los componentes 3D de los volumétricos de esos mal llamados pero coloquialmente llamados módulos ¿no? pues como siempre va a haber un 10% mínimo de movimiento de tierras de cimentación de acometidas de todas estas cosas pero ya el resto es una tarea de montaje en obra los sistemas pueden ser abiertos o cerrados dependiendo de si todos esos componentes se hacen en una fábrica o abiertos si esos componentes se hacen en diferentes fábricas y uno va ensamblando va montando esos componentes en el edificio que vienen de diferentes sitios en un mercado abierto en un mercado donde unos industriales compiten con otros y donde el equipo de proyectistas pues deciden cuál es qué componente de qué fabricante es el más adecuado a esto se le viene a llamar industrialización abierta y es el pasado reciente presente y futuro también de todo esto de la industrialización de los edificios como también hemos comentado de hablar algo de historia pues la historia de todo esto arranca obviamente con la revolución industrial y con la aparición de la industria como no puede ser de otra forma arranca en Reino Unido pues con el Crystal Palace en el en el 1851 de Joseph Paxton que era el jardinero real que es el que cuya solución cuyo invento acaba ganando el proyecto para construir ese pabellón enorme para la exposición universal y en estos últimos 170 años pues hemos pasado de edificios con grandes luces desde esas estaciones del 19 a estaciones actuales o a los aeropuertos actuales esas grandes infraestructuras la industrialización y los componentes industrializados han estado siempre presentes porque por una cuestión sobre todo de prestacionalidad de ser capaces de dar grandes luces de ser capaces de aportar una velocidad de montaje para estas grandes infraestructuras también con los edificios de gran altura pues aquí estamos viendo desde ese 1895 que aparece como el primer rascacielos muy asociado a la cuestión del freno del ascensor y como ahora pues estamos hablando de como si esto de la industrialización de los edificios el uso de componentes industrializados fuera algo muy novedoso pero estamos viendo que rascacielos edificios de gran altura pues tienen un grado de industrialización altísimo pues porque no habría no existe otra forma de hacerlo edificios pues con centros culturales edificios y sobre todo sobre todo el que esto de la industrialización en ningún caso impide hacer arquitectura sino todo lo contrario ya estamos ya estamos viendo grandes obras bueno digamos pues lo dicho siglo y medio viendo viendo arquitectura con componentes industrializados en edificios de un nivel altísimo y con los arquitectos más notables estamos viendo arriba a la izquierda pues Cedric Price es un estudio teórico que ha servido de inspiración a muchos abajo teníamos el centro Pompidou la rehabilitación que hizo Richard Rogers en la plaza de toros en Barcelona esto pues volviendo un poco a este Crystal Palace el como ya desde los inicios de esta industrialización de los edificios pues vemos procesos vemos montaje de componentes vemos como de una forma urbanizada va llegando todo a la obra como igual que esos arquitectos del renacimiento como Brunelleschi aparte de diseñar el edificio inventaban las máquinas pues hay pues uno también hay que pensar y repensar muy bien procesos de montaje como esa logística en el fondo pasan las décadas pero el fondo de las cosas es el mismo en esta historia de arquitectura industrializada y que se ha ido haciendo durante estos años pues personajes como Fuller personajes como Jean Prouvé ahí vemos el mercado de Nancy la maison tropical la maison de la Yumeier ahí arriba a la derecha estamos viendo como en esa casa experimental hecha para la emergencia de vivienda estamos viendo como se monta un componente que es el baño y la cocina y a partir de ahí se monta cerramiento cubierta y como de una forma muy rápida podemos ser capaces de montar una vivienda en muy poco tiempo en España pues arquitectos los hemos tenido y los tenemos buenísimos y muy notables podríamos estar horas y horas hablando de arquitectura industrializada y de arquitectos españoles hago pequeñas menciones Rafael Leoz Corrales y Molezún por ejemplo ahora tenemos ese pabellón en la casa de campo el pabellón de los hexágonos rehabilitado una figura muy poco conocida y que yo invito a que investiguéis en internet que es que es Emilio Pérez Piñero que como se nos murió muy joven pues es muy poco conocido era nuestro Fuller nuestro nuestro Baki Fuller español sobre todo con sus estructuras desplegables como la NASA estuvo interesada en él para tratar de montar estructuras desplegables en la luna a la derecha tenemos el gimnasio maravillas de la Sota FISAC aquí vemos la iglesia de Santana el centro de estudios hidrográficos tenemos obra y arquitectura de FISAC y de grandes arquitectos españoles en ningún caso la industrialización está reñida con la arquitectura por otro lado no sé cuánto creo que me quedan diez minutos algo así echar un vistazo también a esa evolución histórica de estos sistemas constructivos industrializados más allá más que orientados a la arquitectura como hemos visto o he dejado pequeños pequeñas pinceladas porque esto es un tema muy muy extenso si hacer un pequeño recorrido histórico sobre sobre cómo empieza esto si estamos hablando de la edificación residencial y cómo al mismo tiempo que se estaba que esas fábricas estaban fabricando componentes para ese cristal palas y para esa para esa para esa exposición universal del 51 de 1851 también se estaban fabricando componentes pues desde Reino Unido para enviarlos a Australia para para solucionar el problema de la vivienda que se estaba generando con con la fiebre del oro en Australia ¿no? pues como esos componentes viajaban desde Reino Unido a Australia para para fabricar esas viviendas el primer edificio de hormigón pues lo tenemos con John Brody en Liverpool pongo ahí porque es un ingeniero importantísimo una referencia en esto es el primer edificio construido con paneles de hormigón ahí aparece Iniesta marcando marcando ese gol que nos hizo tan felices a todos porque porque también John Brody es el inventor de la red de la portería de fútbol y de hecho es el invento del que más orgulloso estaba aparte de túneles por debajo de un río ahí en Liverpool que es otra obra que sigue todavía funcionando claro a partir de ahí este era su edificio tuvo sus más y sus menos se le obliga a cumplir una normativa pensada en construcción tradicional que encarece enormemente la obra pero es el arranque también a esos sistemas y a esa industria del prefabricado del hormigón que como que bueno que arranca con John Brody que sigue con el sistema Camus y que en esa segunda en ese final de la segunda guerra mundial coge una fuerza tremenda sobre todo con la falta de trabajadores tras la guerra mundial y la necesidad de reconstrucción de toda Europa tras la guerra ahí estamos viendo a la izquierda el gráfico de las pérdidas en millones de habitantes sobre todo de hombres que es lo que condiciona la mano de obra después en el sector de la construcción y como no es una casualidad que los países donde más personas han perdido pues son los que y más arrasados han quedado se tienen que dedicar a industrializar los edificios esto sucede en los países del este esto sucede en Europa Occidental en Francia Reino Unido y también sucede en Estados Unidos porque están viendo los logros de unos y de otros con ese problema de la vivienda que no terminamos de resolver estamos aquí en 2023 y todavía seguimos pensando en a ver cómo nuestra generación Z va a acceder a la vivienda y nuestra generación Millennial y bueno pues también Estados Unidos pone en esos años 60-70 pues sus sistemas constructivos industrializados sus neuronas y sus recursos a trabajar en todo esto los sistemas de paneles terminan terminan cayendo en desuso sobre todo por cuestiones de baja flexibilidad arquitectónica interior el uso de muros de carga internos en el fondo está condicionando a la larga la vida útil del edificio el tema de crear espacios con entornos monótonos alienantes el decir el pasar de esa construcción tradicional a esa fabricación en masa a fabricar en masa los edificios la arquitectura es otra cosa y la construcción y nuestro sector es otra cosa y al final entre unas cosas y otras pues estamos viendo experiencias de otros países en Cuba en Chile todo esto acaba digamos colapsando de alguna manera y cayendo en algo o arrancando con algo porque el final el final de algo siempre es el principio de otra cosa o sea y me gustaría digamos terminar explicando pues lo que es la industrialización discreta o la industrialización sutil que es digamos ese uso de componentes industrializados esa industrialización que no vemos o sea es muy espectacular ver todos estos imágenes de edificios de paneles de componentes 3D pero nuestro sector va avanzando en el sentido de que bueno de que ahora mismo cuando algunos terminamos la carrera pues se nos explica o estábamos en la universidad nos explicaban esto del capialzado y de cómo se ponía el precerco y tal y las hojas de la ventana y tal y ahora llegamos con un componente y ya llene la persiana integrada hay que andar montando la caja de la persiana aparte y la tapa o sea estamos viendo el uso de componentes un ascensor no tiene nada que ver con un ascensor actual con el de hace 20 años las cocinas tampoco se montan de la misma forma o sea hay un montón de mejoras tecnológicas y de uso de una tarima nosotros nos explicaron la tarima sobre rastreles el parque y tal ahora pues lo que vemos son los laminados el AC5 el AC8 que es llegar cortar y montar y son mejoras que aparentemente no son tan espectaculares como esto pero sí implican una mejora en productividad en prestaciones en costes recomendar también un webinar del Instituto Roja donde se hace con más tiempo una evolución de qué es lo que sucede entre los años 50 y entre 1950 el 2000 esos años de construcción industrializada de auge y digamos final de los sistemas constructivos cerrados y el arranque de esa industrialización sutil y termino contando pues qué es lo que sucede ahora la situación actual es que de 2019 esta parte empujados por un montón de factores la necesidad de mejores prestaciones en los edificios mejora en la seguridad salud y prevención de riesgos laborales necesitamos el tema de la falta de mano de obra cualificada existen ahora mismo muchísimos factores que están empujando ese punto óptimo que hablábamos de índice de industrialización coste hacia una mayor industrialización en algunos lugares en algunas tipologías habrá que industrializar más en otras pues ese punto no se moverá tanto y en otras se moverá muchísimo sea de una forma u otra lo que estamos viendo es es que todo esto está pegando desde los últimos cuatro años un avance tremendo con nuevas fábricas con unas mejoras tecnológicas tremendas incluso en esos sistemas cerrados que en algunos sitios no terminan de dejarlos esto es una empresa rusa bueno pues ellos siguen esa tradición de paneles pero pero los sistemas abiertos la industrialización abierta las plataformas la digitalización es lo que ahora mismo pues es el presente y el futuro de nuestro sector no sé seguro que hay un montón de dudas preguntas y que me he comido bastante tiempo de Lucas comentadme cómo vamos vas muy bien Juan Carlos no justo justo a tiempo preguntas de momento no hay yo os animo a hacer las preguntas a través del chat de preguntas y al final de la sesión de Lucas responderéis si queréis los dos las preguntas que nos vayan haciendo vale perfecto pues muchas gracias Juan Carlos dejo de compartir si deja de compartir Lucas si quieres encender la cámara bienvenido Lucas buenas tardes si quieres ir compartiendo no te entendré te presentamos a Lucas Lucas aparte aparte de un amigo y un gran arquitecto y es responsable de innovación de Neynor Homes referente también en esto de la industrialización en España Lucas y Lucas es muy bien está aquí con nosotros pues porque en ese punto en el que hemos dejado la presentación de lo que es ese presente futuro he hecho lo que he podido con el poco tiempo que tenemos para hablar de arquitectura para hablar de sistemas constructivos industrializados en edificación de ese pasado y a ese presente y con Lucas estaría fenomenal pues el poder ver ese panorama internacional y luego también esos nuevos modelos de negocio ¿qué industria está surgiendo? ¿qué tipo de negocios están apareciendo? ¿qué tipo de cosas están haciendo las empresas innovadoras? esas empresas que están en Silicon Valley en las que está entrando muchísimo dinero en las que está habiendo inversiones muy fuertes en industrialización y bueno pues Lucas vamos podría estar presentando a Lucas hasta yo que sé hasta las siete y media bueno pues con esta presentación Lucas se ve todo perfectamente así que adelante sí, ¿no? perfecto muchísimas gracias Juan Carlos por el pase por el quite muchísimas gracias a la profesora de la arquitectura técnica por la invitación a este seminario y como dice Juan Carlos el objetivo de esta segunda parte es ver un poco lo que está pasando fuera entender cuáles son las dinámicas de mercado que se están dando en el mundo en relación a la construcción industrializada en qué países tiene una mayor adopción y entender cuáles son las razones para poder aplicarlas para poder entender cómo la construcción industrializada podría ser mucho mayor en España o ser una industria de referencia a la construcción industrializada se nos gusta hay un mapa del mundo he indicado un poco los clúster las zonas los países donde realmente hay una gran adopción una adopción masiva de construcción industrializada bueno masiva veremos luego algunas cifras que nos van a dar el contexto que se sigue construyendo pero en algunos países en la construcción industrializada se ha comido la construcción tradicional por razones económicas sociales políticas vamos a hablar de Japón hablaremos de Australia hablaremos de Inglaterra hablaremos de Suecia he dejado Rusia he dejado China Singapur y Estados Unidos también lo voy a dejar porque realmente es un mercado tan amplio y tan grande que necesitaríamos una sesión solo para Estados Unidos pero las reflexiones que vamos a hacer de estos países sirven para Estados Unidos al final y me gustaría que que os es un super orgullo pero es así es decir estamos hablando casi de países del G8 países que tienen un alto EIB que tienen una alta renta per cápita y son países industrializados entre comillas es decir al final la construcción industrializada donde germina donde crece es en países que tienen industria y en donde otras áreas de producción se aplican procedimientos industriales y por tanto la construcción no es ajena a esas dinámicas en España pues desgraciadamente el peso del sector industrial en el PIB no es muy alto entonces bueno es una oportunidad más que una una oportunidad que tenemos creo para poder generar una industria alrededor de la construcción industrializada y tener una ventaja competitiva ya sea para construir en ahora en España o simplemente para exportar otros países que podemos aprender de Polonia como tienen una industria de la construcción industrializada que simplemente está enfocada a la exportación es decir tienen bajos bajo coste de mano de obra relativamente controlado el tema de materiales son competitivos y pueden vender muy bien en Estados Unidos y en todo Europa y hay empresas en España de baños industrializados que su casi único mercado es Europa ¿no? pues es una posibilidad yo creo que hay una oportunidad ¿no? Empezaré por Suecia Suecia al final lo que Suecia lo que está proponiendo en su intentaré aplicar un adjetivo a cada país ¿no? la propuesta de valor de cada país yo creo que es interesante ¿no? ¿cuál es la característica principal? no más que de diferencia Suecia al final en la propuesta de valor asociada a la construcción industrializada es una construcción sostenible enfocado mucho a lo sostenible porque el principal material que utiliza Suecia es la madera ¿no? históricamente Suecia es un país de carpinteros tienen muchísima cultura de construcción de madera y por tanto lo natural es que sigan construciendo madera además la madera lo sabéis pues es uno de los materiales que es más fácilmente industrializables y además en más alto grado de industrialización es decir hay fábricas que entra un tronco por un lado y por el otro lado sale una pared ¿no? es decir al final se puede automatizar muchísimo el proceso industrial de fabricación de componentes también también es una característica de Suecia que llevan muchos años por esto las empresas que veremos ahora tienen más de casi 100 años 80 es decir no es algo nuevo ya tenemos recorridos esto no surge de la nada sino que las empresas suecas llevan mucho tiempo operando en este aspecto por lo tanto la curva de aprendizaje de maduración ya son de décadas el apoyo del gobierno también es fundamental lo veis ahí en el offside es decir un programa del gobierno sueco este apoyo del gobierno lo veremos que es transversal es decir en todos los países ha habido una adopción de la construcción industrializada ha habido un apoyo del gobierno el gobierno de ese país ha entendido que tenía que apoyar esta institución con diferentes medidas que sea formación financiación etcétera para poder que se quiera y que se quiera el gobierno es el mayor prescriptor de proyectos de un país por lo tanto puede manejar las condiciones en Suecia bueno pues estuvo este programa del millón de hogares en el año de la década de los 60-70 y al final alrededor de ese programa de préstamos blandos de préstamos para quien industrializara bueno es tipo de muchas empresas que se quiera hay otros grandes factores en Suecia que hace principalmente el coste de la construcción tradicional es altísimo es el más alto de Roma por tanto y tiene una climatología muy adversa es decir durante muchos meses del año no se puede construir en el sitio y por tanto lo natural casi lo natural ha sido llevarse la construcción a una fábrica además la mano de obra en Suecia es un grupo cualificada en Bucara por tanto lo que también se trata y ha sido también algo natural es que se industrialicen los procesos constructivos para desintesinar y las labores humanas no sean tan intensivas hay una gran cantidad de viviendas muy familiares es decir es un mercado donde la vivienda muy familiar pesa mucho en el contexto global los números globales del país y casi el 80% de las viviendas unifamiliares en Suecia se hacen industrializadas es decir el sistema que hemos hablado es madera que es madera madera panelizada y hacen módulos tridimensionales ese es el principal elemento y sistema constructivo de la ciudad de Suecia empresas en Suecia pues tenemos Lidmax tenemos Deron tenemos Rande tres grandes compañías suecas relacionadas con la industrialización y otra gran característica de estas empresas y de Suecia es que están integradas verticalmente es decir tanto Lidmax como Deron estructura fabricante desarrollador operador de edificios es decir son grandes conglomerados que al final han integrado todos sus procesos desde la fabricación hasta la operación de ley como veis Lidmax año 24 Deron año 46 Rande año 40 son empresas que ya llevan 60-80 años funcionando compañías de los tres años compañías que llevan varias generaciones comentaros que son grandes compañías las tres Rande quizás están un poco más especializadas la maquinaria para industrializar madera y de hecho como digo ahí pues fue uno de los proveedores que más me le sonará de esta gran compañía tecnológica de construcción que se llama Caterra que construían madera en Estados Unidos con equipamiento que tenían las fábricas de Caterra eran de Rande Lidmax bueno pues veis un poco el producto que hace son módulos tridimensionales de madera de madera timber de timber frame ¿vale? y veis que bueno se pueden hacer viviendas unifamiliares viviendas colectivas etcétera ¿no? y para que veáis un poco el tamaño de la industria bueno pues Lidmax y una nueva fábrica con un presupuesto de 45 millones de euros de inversión que se está haciendo en Europa en fábricas ¿vale? 45 millones es bastante alto para una fábrica es una fábrica totalmente industrializada es decir tenemos un vídeo ahora pero es decir puede entrar un tronco por un lado y salir el panel 2D de madera perfectamente realizado sin que ningún humano intervenga en el proceso la logística es muy importante evidentemente tienen capacidad para 2.000 potenciales viviendas ¿esto funcionará? sí este es uno este es un vídeo de RANDEC ¿vale? de la fábrica de RANDEC y es una un puesto de trabajo no sé si se va a cargar esto de los vídeos que veáis un poco el proceso de industrialización que puede llegar a haber en una estructura de madera es decir que es que no hay es una fábrica que veis el layout de la fábrica todo está perfectamente industrializado robotizado y bueno nos van a enseñar un poco en este en este en este puesto ¿veis? veis iremos perdóname iremos mejorando ¿vale? veis que hay dos brazos robóticos que van haciendo las tareas que se podría hacer manualmente a los tableros aserrarlos presentarlos clavar etcétera etcétera esto se hace mediante brazos robóticos ahí están clavando ahí tenéis los marcos de madera todo está movilizado mediante orugas todo está sensorizado ¿no? y no sé si alguien ve pero hay una persona ahí al fondo pero que yo creo que se ha equivocado por ahí es una fábrica casi casi sin empleado está todo perfectamente medido digitalizado en BIM evidentemente el BIM se comunica con los robots mediante un otro programa pero básicamente todo está perfectamente digitalizado y al final pues lo que nos sale es un tablero perfectamente un tablero de una pared de una casa perfectamente realizado con cero defectos y perfectamente industrializado y preparado para montarlo ¿no? que también es una compañía de la que he hecho referencia a Juan Carlos pues es una gran compañía sueca porque nace de la unión entre dos grandes compañías Skanska la gran estructura e IKEA que ya lo conocéis entonces crean un concepto de vivienda industrializada y bueno es lo que desarrollan al final también es madera como vehículo numétrica y desarrollan viviendas en nuestra empresa Europa en la final de Dinamarca dando el paso a otros países y al final es aplicar casi la modularidad el just in time el conceptos casi de queda de muebles a las viviendas Japón Japón bueno pues Japón es otra Japón es el país donde más viviendas industrializadas se hacen en el mundo la capacidad industrial que tiene Japón y la capacidad productiva que tiene a nivel vivienda industrializada es la más alta del mundo el país donde se tira la mayor adopción de construcción industrializada sería Japón y tenemos cifras vamos a hacer unas 600.000 viviendas al año de las cuales pues 150.000 al menos son industrializadas Japón se caracteriza por una cuestión también que es muy importante como en Estados Unidos es decir existe una normativa específica para vivienda industrializada es decir las casas se les da entre comillas el visado se les da en fábrica por la licencia de construcción se le da en fábrica y por tanto eso acelera muchísimo el proceso que es una de las grandes ventajas que tiene la industrialización pues eso es una gran ventaja que tiene Japón como en Suecia os podéis imaginar que la mano de obra es exactamente cualificada en Japón quien haya estado en Japón pues ahora ha visto pues que todo está industrializado todo es tecnología todo está robotizado y por qué no las fábricas que hacen vivienda la mano de obra de construcción tradicional es escasa ¿cuáles son los grandes drivers de crecimiento de la industria en Japón? el apoyo gubernamental no que es enorme pero el apoyo gubernamental como hablamos en Suecia y en otros países pues entiendo como una gran estrategia de crecimiento país pues la gobierno apoyó préstamos es bajo fábricas para industrializar para productizar también como en Suecia hay una cantidad de mano de obra cualificada tanto hacerlo tradicional es muy caro y por eso se lleva la fábrica la cultura japonesa estamos hablando del país que inventó el proceso de existir la producción de coyota el clín todo esto la eficiencia residuo de estas cosas que sabéis lo han inventado ellos por lo tanto entra por ahí también sin duda y acá encuentran que Suecia a pesar de que también se utiliza la madera en Japón el material principal el material que se utiliza es el acero que la industria pues creció en los 50 y 60 al bur de la industria automotriz pues tienen muchísima industria secundaria de acero ligero lo más fácil para ellos reinventar esos procesos para hacer viviendas otra de las grandes es que las compañías que se dedican a hacer vivienda industrializada en Japón son grandes conglomerados son mega industrias son mega compañías Sekisui que es la Sekisui House que es la mayor compañía en Japón de los que se han utilizado es una parte de un plan conglomerado que es el mayor la mayor industria química de Asia que es Sekisui veis que esto forma parte de grandes conglomerados industriales que tienen sinergias entre las divisiones como vemos también tenemos compañías como Sekisui Toyota Daiwa Sonic Mitsui Yamada hasta hacer gracia que compañías relacionadas con la electrónica o con los coches como Toyota Panasonic tengan su división de casas es decir que tú te puedes comprar una casa Toyota estoy convencido que tiene menos posventa y una España estoy convencido Sekisui como os decía es una subsidiaria de Sekisui Chemical Company para que veáis un poco el tamaño de la compañía en el 2016 la compañía entregó 14.000 viviendas industriales solo una compañía en un año 14.000 viviendas industriales para que veáis os lo puedo en contexto las promotoras más grandes en España entregamos entre 2.500 y 3.000 viviendas a ver solo esta compañía en Japón entregó 15.000 viviendas solo ella es que es un mercado absolutamente diferente y muchísimo más grande que en España no solo construyen la casa sino que también ofrecen servicios de rehabilitación renovación mantenimiento que se van poniendo eslabones de la cadena de valor para generar más ingresos y para verticalizarse más al final como decía también que caen en acero y en madera pero la gran parte de producción es en acero en su sistema que se llama OSU es la compañía más grande este es un vídeo de cómo montan una casa de SXUI en un barrio de Japón un par de horas no más estos vídeos son más habituales también comentaros que evidentemente las casas son antisísmicas están perfectamente diseñadas y calculadas para resistir los sismos ahí veis un poco el armazón que vea de acero ligero no son perfiles laminados es más un estilo frame reforzado y al final se va a casa la traen veis que la traen hasta la cama ahí yo creo tienen perfectamente montadas equipadas y lo único que hay que hacer en obra en el sitio es la cimentación evidentemente y la unión entre módulos y la cubierta y la casa queda montada Polonia Polonia lo he puesto porque creo que es un caso que es interesante porque podría ser el futuro de España la característica del mercado polaco es que está enfocado a la exportación todo lo que hacen lo mandan sobre todo estas dos grandes compañías de modular volumétrico en acero sí que hay construcción modular en madera en Polonia pero son microempresas compradas por este tipo característico de estas dos grandes empresas que vamos a ver ahora polacas es que se han enfocado en la exportación también como Japón las dos estas compañías polacas forman parte de grandes holdings multisectoriales entonces al final estas compañías de construcción industrializada se benefician de las sinergias de sus divisiones normalmente tienen una gran nave encargan los marcos de acero de laminado a la estúpida terceros que están en esos complejos industriales esos polígonos en Cracovia pues hay mucha mano de obra de acero que se encargan no los hacen ellos los encargan los módulos a terceros se los dan a la fábrica y a partir de ahí ellos hacen la construcción básicamente con madera con tableros de madera es la fábrica de muebles y de juguetes de madera de Europa tienen una industria de madera muy potente y todos los tableros de madera que se utilizan para suelo techos etcétera provienen de sus divisiones de madera por tanto tienen silencio es una construcción totalmente seco he dicho que el suelo es de madera es decir no hay un un no hay hormigón no hay nada es aire sobre la estructura primaria de acero ¿cómo se puede poner eso? porque el acero mantuvo unos precios relativamente bajos en Polonia y además había mucha mayor de los costes de realizar este tipo de construcción en Polonia serán competitivos con el resto de países y desde un principio con un enfoque de mercado muy grande dije no hay las cosas no tengo aquí veremos dos compañías que son DMD Modular y Colpo para las dos grandes compañías de modular metal de modular volumétrico metálico que hay en Polonia ¿no? y DMD Modular para que veáis es una de las 26 filiales que tiene esta matriz que es Black Red White en Puebles una de sus divisiones de 26 filiales es de medio modular que se dedica a hacer básicamente módulos metálicos volumétricos y en particular están bien enfocados a la hotelería como os digo esa estructura primera de acero se reviste de BDF ¿vale? utilizados en otras por otras fabricados por otras divisiones ¿vale? y el área de crecimiento es la hotelería ¿vale? es decir tenemos uno de sus principales clientes es la primera cadena europea en desarrollar hoteles 100% industrializados por si habéis viajado por Londres por Amsterdam por algún sitio a lo mejor habéis visto algún CityCNM que es una cadena hotelera que se caracterifica por ser un hotel de eventos hay que trabajar en el evento y cada habitación es un módulo una cadena hotelera que está creciendo mucho que se ha especializado y que solo hace sus edificios industrializados y se los fabrica se los fabrica de medio modular en Polonia y le lleva el módulo donde haga falta es decir a Sittl a Nueva York a Londres una de las ventajas que obtienen de la rapidez de la construcción que el transporte el impacto del transporte se puede cubrir con la reducción de plazo y poder empezar a operar antes también tiene desde el punto de vista de la industria hotelera también tiene una ventaja que es interesante comentarla que es al final una cadena hotelera tiene que construir hoteles en muchas partes del mundo tiene que construir en Sittl en Amsterdam Londres en Singapur me voy a Chile me voy a y al final el departamento de operaciones tiene un problema porque tiene que construir en países diferentes con diferentes tipos de riesgos de calidades de acabados de subcontratas de modos de construir y al final industrializar o meter la construcción de tu estándar hotelero en una fábrica te quita una gran parte del dolor de cabeza es decir yo tengo asegurado sé que el hotel va a tener la calidad que yo quiero porque está construido aquí con los condicionantes que yo quiero no me tengo que enfrentar al contratista de Tailandia la mano de Tailandia que sea voy a decir yo en fábrica y sé cómo va a salir lo único riesgo que tengo es llevármelo desde Polonia hasta Tailandia ese transporte y la instalación de los dos ese es el tipo que tengo que manejar y has quitado una gran hora de tal un edificio en situ construcción tradicional en Tailandia porque llevártelo en barco y montarlo está hecha una fábrica de Polonia también la inclusión hotelera tiene muchísima mayor adopción de este tipo de construcción que la residencial este es uno de los hoteles de Citycinem en Sitel este es uno de los módulos que se producen en la fábrica de media modular al final como veis tiene las dimensiones de un condenador marítimo por tanto puede viajar en barco perfectamente y veis que tiene unas dimensiones considerables pues a lo mejor al final tendrá unos 20 veis ahí dibujado perfectamente la mitad el pasillo del hotel habitación pasillo habitación y al final bueno pues lo que se hace es un gran un gran core de hormigón que estabiliza toda la construcción y a partir de ahí se empiezan a pilar módulos eso es habitación pasillo habitación y al final es una sucesión de módulos habitacionales esto es en SITEM y os digo esto está fabricado en Polonia en este tipo de construcción como os ha explicado también Juan Carlos pues se van a aparecer nuevas áreas de especialización logística montaje etcétera etcétera que no existen en la construcción tradicional vamos a necesitar nuevos profesionales que sepan cómo llevar esto a cabo evidentemente el bajo rasante y como os decía el núcleo central pues se tiene que hacer en construcción tradicional en hormigón pero el resto es una construcción en módulos volumétricos y al final pues el resultado final es aceptable evidentemente es muy encajado a la tipología de hotel esta es la fábrica que tienen ¿vale? veis ahí es un gran andar veis un poco la estructura primaria que os decía de acero y al final veis ahí el MDF perdón ahí apilado que con eso van panelando van implementando y van haciendo suelo techo paredes y al final van a la habitación totalmente terminada este es el hotel modular más grande del mundo más alto perdón más grande más alto que fue en Nueva York ¿vale? Nace ¿vale? y bueno ahí veis un poco el proceso constructivo veis que son módulos de acero fabricados ahí lo traen fabricado posiblemente de la fábrica de al lado y ya en la fábrica de menos modular pues se panela y se termina ¿no? ahí veis un poco como están poniendo los plaudures las maderas básicamente esto es construcción en seco mucho menos como veis robotizado que Suecia y que Japón aquí sí que hay mano de obra porque este tipo de construcción volumétrica es más intensiva en recursos humanos es decir al final hay que construir esto hay robots casi y al final se termina la habitación con todos los dispositivos y se manda a Nueva York y se manda la otra compañía que es casi sea Mesa Gemelas sea Polcom ¿vale? y como veis pues hace lo mismo métricos metálicos para hacer sobre todo hoteles hoteles básicamente en Marriott en el aeropuerto de Luton etc Inglaterra es el penúltimo que vemos además vamos así de tiempo ¿vale? el apoyo del gobierno quizás sea la más la característica principal de este mercado es decir el gobierno de Inglaterra de UK ha llevado la construcción industrializada hasta la Cámara de los Lores es decir se ha discutido en la Cámara de los Lores cómo generar una industria ¿no? cómo generar una industria en la construcción de vanguardia para poder atraer talento ¿vale? ellos saben que la mano de obra se ha acabado que la construcción lo que hace es echar a la no atrae talento lo rechaza ¿no? es impermeable al talento entonces se ha planteado a nivel país y a nivel estratégico ¿cómo hacemos que la gente vuelva a la construcción? queremos que crea una industria activa tecnológica industrializada ¿no? y por tanto han metido normativa pasta proyectos es decir todo está enfocado desde arriba desde el gobierno para favorecer el desarrollo de una industria esa es la gran la gran digamos driver de crecimiento evidentemente el BIM está claro está claro que todo esto la construcción también industrializada apoya la sostenibilidad apoya la descarbonificación del sector todas las todas las normativas europeas que ya no están en Europa pero al final casi hay un despejo en Inglaterra y también el apoyo del gobierno tecnología sostenibilidad pero también es que hay dinero en Inglaterra hay industria de la construcción muy potente hay empresas muy grandes constructoras muy grandes y eso es importante también al final es un dinero donde hay dinero es que hay empresas grandes que permitan invertir en I más D es importante cuando hay compañías pequeñas normalmente nos invierten en I más D y por tanto una de las más grandes que hemos visto antes es la Inglaterra que es la gran de la constructora porque hace de todo también montó una fábrica que le costó mucho dinero para industrializar el hormigón es un poco parecido a lo que ha hecho Habitat con Avintia o lo que hace que hace Piquetas Navarro en Pablona que yo creo que es la fábrica de hormigón más industrializada al final es crear una fábrica para industrializar paneles de hormigón 2D veis que no es fácil hay un dato ahí veis que no es fácil esto cuesta es decir tienen pérdidas todavía no hay suficiente tracción como para tener costes pero bueno ellos tienen una visión más a medio a largo plazo es decir bueno no nos preocupemos que ya llegará el momento tengamos el break even y esto sea este en carga la fábrica y seguro que haremos mucha más bien por poner un contraste a la engorul que adició el hormigón como material o legal en general que es otro grande como el corte inglés no sé es decir tiene divisiones de todo tipo seguros viviendas todo utiliza la madera elige la madera es decir nuestro camino es la madera y vamos a poner una fábrica de madera uso la fábrica de leads vale también se gastaron 60 millones de libras en equipos de fabricación tienen todavía que hacer mucho para ponerla en carga para tal es decir han hecho como grandes inversiones que esperan desarrollar este es el vídeo un poco de la de la fábrica de la engorul que os decía vale para que veáis un poco la dimensión que tiene es una barbaridad y cómo se puede robotizar el proceso de fabricación de un panel 2D en hormigón veis que esto es un aeropuerto o sea no es una fábrica y van con este mantra de un 70% en fábrica 60% mejora la productividad 30% mejora en plazo mil metros cuadrados de producción de panel esto te construye una ciudad en un mes evidentemente Inglaterra es un mercado residencial con muchísima más demanda que en España en Inglaterra se pueden hacer más 300.000 mil metros evidentemente logística autopista tren buena conexión espacio para construir prototipos la campa entonces atrás es campa para acopiar paneles y aquí veis la tolva de hormigón esa máquina viene de la planta de producción de hormigón que la vuelca para poder hormigonar veis ahí los paneles que están puestos en las plataformas veis los armados de los paneles y veis los pocos operarios que tiene la fábrica está todo perfectamente robotizado industrializado mecanizado veis que los va abriendo solo las partes que necesitan ser hormigonadas veis son muros a dos caras ahora les darán la vuelta una vez curados les darán la vuelta para hormigonar la otra las condiciones evidentemente de control de calidad humedad temperatura resistencia evidentemente están hiper mega controladas con respecto a la construcción tradicional esto un poco menos un poco menos lo podéis ver en Viguetas Navarra y os animamos a ver vídeos de su fábrica que los tienen colgados en su web y básicamente veréis esto en un tamaño un poquito más pequeño es decir estas son las cámaras de otro lado y os animo a que veáis porque esto se hace en España lo hace Viguetas Navarra y tiene una fábrica donde han invertido mucho dinero ahí veis los paneles es una cara que ya está perfectamente curada y ahora habrá una máquina que le dé la vuelta para poder ponerla a la otra cama y así se pueden fabricar por todos los elementos de un edificio por ventanas etcétera etcétera sin perfectamente medidos y sin un tipo de error en cuanto a Australia que es el último país también podría ser un ejemplo para España lo que pasa es que también Australia es un país muy industrializado moderno y la curiosidad es como la característica de Australia es la gran diversidad de sistemas aquí puedes ver por la madera y por el oligón y por el estil y por el metal y por nada hay impresasindibles todo tipo es un país muy grande hay empresas muy grandes también por tanto la inversión en fábricas y en medios yo les he tratado son grandes también hay un gran apoyo del gobierno también hay una asociación nacional de construcción industrializada que apoya mucho la formación de los agentes sectores constructores promotores estudiantes todo el que quieras formar tienen una asociación sectorial muy importante y que apoya mucho y que yo creo que es fundamental que es formarse hay que formar a las nuevas generaciones en esto para que construyan así se llama prefab house dos grandes compañías o una gran compañía pero la más grande es jikori jikori de hecho se inventó un sistema que es una combinación de elementos 2d y 3d es un elemento como veis volumétrico pero que está compuesto de varios componentes tiene el forjado tiene una fachada integrada tiene un baño o como llaman ellos industrializado y eso es una componente hecho de varios componentes que se va apilando y va construyendo y aquí lo tenéis ahí veis el forjado el elemento lo veis perfectamente que lleva el forjado a la fachada y se va enganchando uno a otro ¿no? ¿no? esta es su propia fábrica de baños integran todos los componentes y al final ves que el baño también va industrializado y se inserta el elemento más la construcción casi más que una construcción es un ensamblaje y yo creo que aquí voy a quedar porque es la hora ¿no? es decir para que entonces una visión general de lo que puede o sea de lo que está pasando fuera de los países donde realmente está pasando de verdad la construcción industrializada los aprendizajes que nos podemos traer a España educación formación apoyo del gobierno normativa etcétera 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 muchísimas barreras todavía por pero hay una gran oportunidad ¿no? ya os he dicho que hay una gran oportunidad en este país de si alguien tiene una visión estratégica de convertir para exportar o para realmente utilizarlas en las construcciones así que nada voy a dejar de compartir si hay ronda de preguntas